La verdad que ayer nos anoticiamos de esa caída en Santa Fe de la nada, por así decirlo, y bueno, nos agarra a varios redes prevenidos por ahí, ¿no es cierto? Y ante esto, te consultan inmediatamente, yo tengo seguro, digamos, no sucedió acá, pero es común que ante estas situaciones, de inmediato la pregunta del asegurador sea ¿hasta dónde cubre la compañía? Sí, 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 por supuesto, o sea, básicamente ya una persona cuando viene a consultar, te diría que las consultas van más hacia la cobertura de granizo y no la de robo incendio. Estos hábitos se modificaron. Sí, 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 exactamente, o sea, los cambios climáticos no son ajenos a nadie, ¿no es cierto? Y se convirtió, también pasa por una cuestión de los riesgos que hay en el lugar, por ahí es, y gracias a Dios, es menos frecuente un robo, un incendio que lo que es una granizada. Y ante esta situación, digo, cada vez hay más gente que pregunta, ¿son mucho más costosos este tipo de seguros? Mira, o sea, las compañías de seguro te van a tomar, el costo del seguro no lo van a sacar 6 meses para atrás, son estudios que se hacen a través de capaz 10, 15 años, que se llevan estadísticas y, por ejemplo, si te va a agarrar un año de mucho granizo, no va a afectar tanto lo que es el, digamos, lo que es el costo. Son todas estadísticas que es lo que llevan al costo y son de largo plazo, digamos. Si tuviéramos que hacer una suerte de escala de cuál es el seguro mínimo que uno tiene hasta el de más amplia cobertura, ¿el seguro mínimo contempla granizo? No, no, únicamente lo que son coberturas de granizo están contemplados en los seguros, por así decirlo, de alta gama, si bien no es por la diferencia de costo, no sería correcto denominarlo así. Sí, obviamente lo que es, están cubiertos en lo que es todo riesgo o lo que por ahí a veces en el mercado lo llaman el tercero completo. Lo que tenemos que tener en cuenta para que vean lo que no es tan significativo en el precio es que las coberturas de granizo son adicionales a las coberturas básicas. O sea, nosotros vamos a contratar un seguro contra tercero solo, que es lo que nos exige la ley para circular, obviamente estamos contratando el daño que le vamos a ocasionar a otro, por consiguiente no tenemos nada cubierto de lo que es nuestro vehículo. Podemos contratar a lo mejor robo, incendio total, pero son coberturas básicas que no contemplan estos adicionales. Recién vamos a tener cubierto, tener cobertura de granizo, depende de la compañía de diferentes formas, en lo que son los terceros completos, que tienen destrucción total, todo eso, y son como adicionales lo que es granizo, cristales, etc. Y la gente se hace cada vez más, dijiste a propósito de estos seguros, trata de proteger más, más allá de lo que cueste. Sí, o sea, teniendo en cuenta lo que cuesta comprar un vehículo o lo que cuesta una casa, porque en el seguro de cobertura de granizo también tenemos las coberturas de casa, ya directamente, ya viene la gente con la intención de consultar directamente por las ramas altas del seguro. Hablamos de que un seguro mínimo, más allá del costo, supongamos, este anexo por granizo, por daño, es de un 10% más, un 20% más al seguro mínimo. No, no, el seguro ya es un adicional, pero que ya está de, digamos, como una cobertura accesoria a lo que vos contratás. O sea, vos no, cuando vas a tomar el seguro, de estos seguros de gama alta, directamente ya viene la cobertura, no te va a influir porque vos lo quieras o no, o sea, no obtener la opción de tomarlo o no, directamente. Los que fueron de alguna manera más visionarios en cuanto a asegurar su producción por caída de granizo fueron los productores agropecuarios. Sí, normalmente, si bien este año no acompañó lo que es la cosecha, y eso a través de lo que es la campaña se va anotando, ¿no es cierto? Pero sí, por supuesto, eso es algo que va en constante crecimiento. O sea, siempre, como es, siempre explico, el seguro vos, la prima, lo que vos pagás de prima de seguro, y lo que, a comparación de lo que vos vas a asegurar, o sea, a la suma asegurada, no es algo que vos lo vas a recuperar en el corto tiempo, porque precisamente esa es, digamos, la esencia del seguro. O sea, seguramente que en comparación la prima de seguro a la suma asegurada, equivale a 20 o 25 años que es lo que te llevó a comprar el auto, o comprar la casa o lo que sea, la cosecha. La última. Cuando llegan las facturas de los talleres, porque un auto lo dañaron con granizo. Para la gente que no tiene ni idea, un auto dañado por caída de granizo, ¿de cuánto dinero hablamos? Mirá, yo he visto facturas de montos muy superiores al 50% del valor del vehículo. ¿Tranquilamente pueden cobrarte, no sé, cerca de 100.000 pesos para arreglarte un auto dañado por granizo? Sí, 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 un granizo, por ejemplo, como el que cayó ayer en Santa Fe, por lo que he visto en algunas imágenes, sí, tranquilamente, porque no hay parte que se salve. ¡Gracias!